No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán y José Es cierto, es cierto, me recuerdo una Así que, un bolsanista que acaba de poner la base, muchas gracias No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán No sé quién estábamos tratando que era alguien con presión de Chayán